¡Vamos a ver la lucha! ¡Aquí se escucha! No pedimos limosna, ni muchísimo menos. No pedimos una cantidad, no queremos ser más que nadie. Queremos, de hecho, por eso, hemos solicitado una auditoría externa. Es más, no queremos ni que sea de forma interna por parte del ayuntamiento para que no haya ningún tipo de recelo por parte de nadie. Que haya una valoración externa y que, por fin, de una vez por todas, que llevamos desde el año 2007, sin que se revise nada, se haga una RPT con una valoración de los puestos de trabajo en condiciones. Y lo que le pedimos, bueno, es que nos den tiempo y también que tengan el talante adecuado. Una RPT, como digo, es algo complicado. Me consta que mi compañero se está reuniendo con todos los sindicatos y que las negociaciones van en buen puerto. Insisto, lo que le pedimos es un poco de talante y que entiendan, como digo, que primero necesitamos regularizar la RPT y luego afrontar una RPT integral. Gracias. 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 Gracias.